¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ah, ya me los pegaba por la otra versión ¿Qué? Sí, esa frase ya la había oído, eh Pero no se suena la trama ¿Quién se suena la trama? 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 ¡No! Olvídalo, actúas muy mal ¿Quién se suena la trama? ¿Quién se suena la trama? ¿Quién se suena la trama? Ay, gracias a Dios Ah, eso sí me queda esa palabra No No, no, no No, no, no Estaba por un accidente Ay, Dios Hola Hola Buenas gente de YouTube ¿Cómo están? Soy Yo, soy Utenes Estamos aquí en un nuevo video para este canal Y bueno Vamos a hacer una nueva video de reacción a otra parodia de las que utiliza, ¿no? de las que utiliza, o como tienen que llame las que utiliza, no sé que bueno, ya ha salido a las 3, a las 4 hace mucho tiempo, ¿no? a la radio de Eddy Fox, de este canal de UFD, que bueno, ya ves, tengo migración a las primeras dos partes en un nuevo video, que la verdad si a Bayo le gustó, de las 70 personas le gustó una 8, así que, qué sé yo, así que bueno, si te gusta que siga con este tipo de videos, bueno, me meto edición para llegar a chiste, no sé, como siempre, así que bueno, vamos a reaccionar y a ver qué contiene esto, bueno, el video original de Eddy Fox se va a dejar en la descripción para que lo vean, por otra cuenta, sin esta, hemos sacado así que digo que, sin más preámbulo, vamos a reaccionar a esta cosa y bueno, vamos a ver y bueno, creo que se está grabando bien, creo que sí, vamos, 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 vamos a ver como quedamos, hola radioescuchas, no olviden que esta noche son los juegos artificiales que aparecen cada cierto capítulo de cualquier anime japonés, y este no es la excepción, perfecto, tendré más tiempo para estudiar, tienen que ir, así tengan compromisos de estudios, esto es solo una vez al año, tampoco tendré que ver a las quintimorras, genial, y qué mejor que ir acompañado de tus amigos, parejas, alumnas que les das tutorías para que no reprueben los exámenes y que probablemente estén enamoradas de ti, por fin tendré un tiempo para mí solito, por fin, más vale que vayas a los juegos artificiales con las quintidiosas, puto frutitas, me llevo a la riata, ¿por qué tengo que ir? eso no es justo, no quiero, no tiene mucha ganja, ¿eh? ¿qué pedo? ¿quién será? si eres el cobrador de la copel, ya les dije que les voy a pagar hasta la quincena, así que no me estén molestando... ahí hay que apagar... A pagar la renta... A pagar la renta... Toma, tú pago por ser el maestro de mí y de mis carnalas... Hmm, vaya, vaya... Qué lindo... Y también es un pago para que nos acompañes esta noche a ver los juegos artificiales... ¿Ah? ¿y yo por qué? Porque seremos 5 hermosuras sabrosas en un festival, es como si fuéramos unas lindas ovejas en un monte lleno de lobos hambrientos... Algo nos pueden hacer y tú nos tienes que cuidar... Hmm... Te pagaremos bien, hombre, ándale, di que sí, yo sé que quieres... Es que está malo, ¿sí? Pero a la vez sí quiero, porque es dinero... Pero mi orgullo, mi dignidad... ¿Dónde van a quedar? Por los suelos... Te pagamos bien dólares por cada una de nosotras... Hmm... Shit... Pensándola bien es buena idea... Yo las cuidaré, mis lindas ovejitas... ¡Eh! Mejor aléjate de mí, o le voy a llamar a la policía... Ah... Se me olvidó como era así... Jajaja... No... Volta... Yo me... Así... No sé... Puerta del Japón... No sé... No sé... No sé... Puerta del Japón... No sé... Estoy cansado... Tengo unas ganas intensas de andar molestando gente... Ahorita vengo... Chale... No me pagan lo suficiente... Pero bueno... Vale la pena mirar felices a estas waifus... Aunque... Sean unas pinches burras... Por ejemplo... Para muestra un botón... La glotona mayor... Ja... Y quiere ser profesora... Deja de estarme stalkeando... Y tú deberías dejar de estar comiendo... Cada día te pones más corda... ¡No! ¡Eso no se le dice a una mujer! Pinche palmeritas... Bien importante... Como siempre... Parece que ni se fijara en las mujeres con Yukata... Aunque... ¿Quién sabe? Tal vez no te... A la puta... Mierda... Eh... No estoy haciendo bolo ese... Me acaba de picar una hormiga... Que me espalio... Que carajo... Me pico muy nuevo... No boludo... Me pico una hormiga chiquitita... Que me espalio... Ah... Espera un rato... Ya pasó bien... Bueno... Yo voy arrancando con la mierda... Que bueno... Ya está... Ya pasó ya... Eh... Ok... Vamos a seguir viendo... He tenido una tan cerca de él... Que le diga cositas al oído... ¡Mi chica! Tal vez no... Como siempre... Parece que ni se fijara... En las mujeres con Yukata... Aunque... ¿Quién sabe? Tal vez no ha tenido... Una tan cerca de él... Que le diga cositas al oído... ¡Mi chica! Ay... Solamente estoy bromeando... Morra... Si este vate es pinchejoto... Ni hace nada... Oye... Deja de estarle coqueteando... A mi hermana... Vato degenerado... ¿Qué? Yo no le estoy coqueteando... A nadie... Si no hizo nada... Cabezona... Si un hombre no hace nada... También es maldad... Te advertí... Que no le vamos a caer... Ante tus machos encantos... Así que ni lo estás intentando... Ay... Pinche morra castrosa... Hola hermanita de Futaro... Por allá hay unas personas... Que podemos molestar... Vamos a dejarles... Unos meganones... Atrás de ellos... Para que explaten... Y se espanten... Ni se te ocurra hacer eso... Yotsuba... Bueno... Adiós... Espera Yotsuba... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Los ratos? ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Rámame! ¡Mentita Yotsuba! Hiciste que todos... Corrieran... Y ahora no puedo salir... Te tengo... Jeje... Vamos... Agárrate de mí... Ah... 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 Por salón... Ya casi llegamos... ¡Corre! 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 ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¿Los cuetes? Oye chico Nardo... Ya que estamos aquí... Solos tú y yo... Tengo algo que decirte... Ay no, por favor... Aquí vamos de nuevo... No me digas que también... Te me vas a declarar como Miku... Diciéndome que te gusto... ¿Qué? ¿Cómo que se te declaró... La pinche tímida esa? ¿Qué le pasa? Oye... No le hables así... Es tu carnala... Yo le hablo como se me dé la chingada gana... Quien quiera... Chicofrutitas... Mejor ponte a hacer algo de provecho... Y busca a mis hermanas... Y estar aquí sola contigo... Es un peligro... ¡Ay! Pinche bipolar... Me hablas bonito y luego agresiva... No sé cómo duermes en la noche... Pues con mi almohada y mi consola de 25 centímetros... ¡Ah! ¡Ah! Mira... Ahí está una de tus hermanas... Chiquita... Digo... Y chica... ¿Dónde chingados andabas? No puedo andarlas cuidando por todos lados... Ven... Vámonos... ¡Alto ahí perro! ¿Eh? A ver compa... Esta murrita ya tiene caballo que la cabalgue... Así que la deja en paz... Y no quiere que le rompa a su madre... Mira compa... Primero rasúrate esa mancha de nesquid... Que tienes en la parte del bigotis... Y después te me vas a romper... ¡Qué picudo! ¡Qué picudo! ¡Qué valentón! Pero no me ensuciaré contigo... Mejor te haré un truquito... ¿Eh? ¿Eh? ¿What the fuck? ¡Desaparecieron! ¡Ay no! ¡Me robaron una kitilliza! Tengo que encontrarla... O si no, no me van a pagar... ¡Futaro! ¿Eh? ¡Ah! Eres tú Miku... Me alegra verte... ¿Me dejas ponerte un globo en la mano... Para que no te me pierdas? Siempre te crees bien gracioso... ¿Verdad? Hola amigos... Somos las chicas de Badabun Japón... Aunque ya pasamos de moda... Ya nadie nos ve como los videos de Lady... Queremos hacerles unas preguntas... ¿Ustedes son pareja? ¿Pareja? ¿Como por qué lo dice o qué? ¿Qué se da? Les daremos 5 dólares... Si nos dejan revisar su Whatsapp... Messenger... Facebook... Twitter... Instagram... Discord... Snapchat... Youtube... LinkedIn... Telegram... Pinterest... Devianar... Y la contraseña de su canal de Youtube... A sus 5 dólares... Y si no son pareja... Entonces si quieres... Te pasamos nuestro número de teléfono... Y nos llamas papi... Eh... No esperen... Lo que pasa es que... Estoy... Lo siento amigas... Eh... No soy su novia... Pero este terreno... Ya tiene propiedad notariada... Así que mejor vayas... Si no quieren que les rompa... Su linda y puto coro... Eh... Oh... Que femenina... Eh... Ya nos sirvamos... Adiós... Pinches lagartonas... Mírala con pucheritos... Está chilusa... Está chilusa... Eh... ¿Están drogados? Eh... Ah... Están cabronadas... Debo admitirlo... Que el diseño... Se ve bastante agradable... ¿Qué? Si está drogado... Oh... Si es adorable... Claro... Tengo gana de... Pisarle la cabeza guacho... Creo que me pasé... Si, si... Me pasé... ¿Dónde estarán? Itsuki... Chale... Solo eres tú... Uy... Disculpe su bella majestad... Si quiere a la otra le pido que vengan los BTS o las Blackpins por ti... Como te encanta ser dramático chico palmeritas... Ya vámonos... Ah... Ok... Hola papacito... Ichi... Shhh... Cállate y no digas nada... Mejor ven rápido conmigo... ¿Qué? Espera... ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Y el frutitas dónde se metió? Escúchame bien mi amor... Soy la mayor de mis hermanas... Pero desde que llegaste a la casa de todas... Soy la que te traigo más ganas... Y no puedo decirles nada a ellas... Porque si se enteran se agüitaran conmigo... Ahora lo entiendes ¿verdad? ¿Disculpa? Soy el más inteligente de toda la escuela... Obvio que lo entiendo... ¿Pero qué quieres o qué? Necesito que me ayudes a quitarme estas ganas... ¡Santa madre! ¿Qué? A quitarme las ganas de decirle a mis carnalas que trabajo como actriz... ¿Acaso me quieres ver la cara de estúpido? Nah... Solamente quería verte la cara de desilusión... ¡Pensé que te me ibas a declarar o algo así! Creíste que te iba a decir algo como... Si me gustas Futaro... Estamos dos a solos en este callejón... Probemos el fruto propio del deseo abrazados tú y yo... Y sintamos la pasión de nuestros cuerpos unidos con amor... Hola verga... Qué buena actuación la neta... No todo lo que te dije es actuado bebé... Espera... Estoy más confundido que un polinomio de grado mayor a cero... Con raíz cuadrada elevada sin ecuación... No puedes dejar de ser un pinche ñoño inteligente por solo una vez... Me quitas la calentura... Ni que fuera tu estufa... Por cierto... ¿Quién era el tipo con el que estabas hace rato? ¿Era tu manager? No precisamente... El tipo es mi proxeneta y yo soy actriz no por... Porno... ¿Eh? ¿Cómo que actriz no por... Porno... Pensé que eras actriz de cine o de doblaje... No de películas sensuales... Porno... Ya cualquiera puede ser porno... Tienes que seguir tus sueños... Yo siempre quise ser actor porno... Y mírame... Lo logré... No mames... Esto es un programa familiar... ¡Cállate! ¿Es porque no se pueden enterar mis carnalas? ¡No mames! ¡Es el mejor puto jale del mundo! No era la reacción que esperaba de ti... Pero gracias... Ahora entiendo por qué dejó OnlyFans... Ya no le va a dejar dinero... Ándale, ándale... Te voy a parar bien mija... Te lo prometo... No, no quiero ser actriz no por... ¡No es cierto! Solo me volteo un segundo... O si, mirada sexy... ¡Otra vez tú cabello de palmerita! Si quieres estar con ella me tienes que pagar comisión... A menos que quieras trabajar para mí, perro... Pago bien por pack... Ay mira pues... No es mala idea eh... Con eso que ando necesitando dinero... ¡Impresante! Tengo una audición para una película triple sensual... Así que no puedo quedarme a verla... Si, Triple X... Esa película de acción... Que está bastante buena eh... Cuando viene... Los fuegos... ¿Tan importante es esa audición para ti? Güey... Si consigo ese papel y lo hago bien ante las cámaras... Seré más famosa que la mía califa... ¡Uy! ¡Esa es mía califa! ¡Como chupa la pi... El único papel que deberías conseguir... Es el del título de la escuela... Las personas más ricas del mundo no tienen títulos... ¡Ah no ma! Si cierto... Bill Gates... Marzucaritas... Bueno... Ya llegó mi Uber... Me tengo que ir... Deseame suerte chiquita... Deseo que mejor te pongas a estudiar conmigo y tus hermanas... En lugar de andar haciendo mamadas... No... Esa las haré allí en la peli... No aquí... ¡No! Espérate, espérate... Me refiero que... Oh rayos... Ahora no me puedo quitar esa imagen de la mente... Bueno... Como sea... Ahí nos vemos... ¡Espera! ¡Y chica! ¡Tacachetona! ¿Está trompuda o quiere beso? Si te beso ahora... ¿Renuncias a la audición y te vas con tus carnalas? Bueno... De por sí soy una ventajosa de lo peor... Así que sí... Acepto... ¡Ah! ¿Te la creíste? Era broma... No hemos llegado a esa parte del manga todavía... ¡Mira! Aquí están todas... Contaminando más el planeta... ¡Oh! 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 ¿Te dejaste que se la llevara a quién? ¡Ay! Se la llevó el pedo fijo... ¿Y dónde estaban ustedes dos, eh? ¿Y por qué vuelen a jabón chiquito de motel? Porque mi pobreza no me da para un buen detergente de ropa... Te vamos a romper tu madre si le andas haciendo cosas raras ahí, chica... Raro fue el abrazo que me dio ella... Espera, espera... ¿Cómo que te abrazó? A ver, ¿qué está pasando aquí? Ella ni siquiera es la prota ni la waifu de la serie... Ni tú tampoco lo eres, Yotsuba... Aquí la única prota y 100% waifu por votación es Miku... ¿Verdad, Miku? Confirma... ¡Eso! ¡Pobrecita! Si tuviera que... Me la vas a pelar, perra... Mira, güey, aquí todas tenemos derecho de piso contigo... Para eso te pagamos, hijo de tu madre, ¿oíste? Pues a mí no me interesa este Palmeritas... Ni que fuera una sim como para andar detrás de él... Como ciertas chicas desesperadas que conozco... Al menos no somos unas gordas comelonas como tú... ¿Qué dijiste, pendeja? Ya, tranquilos, carnalitas... No vale la pena pelear ahora por un chico comelfrutas... Es verdad, para eso tendremos segunda temporada... ¿Qué carajos con estas morras? Así estoy dando a la... Ya, dejen de reírse y lancen ese cuetón... Que ya quiero ver cómo explota... ¡Ja! ¡Trué nada más un pedo mío que esa cosa! ¡Ja, ja! Gracias por todo lo que me dijiste hace rato... Decidí que ya no seré actriz Nopor... Ahora solamente seré actriz de doblaje... Así que seguiré estudiando y esforzándome... ¿Cómo la ves? ¡Ay, te quedaste dormido! ¡Y con los ojos abiertos! ¡Qué pinche miedo! Pero bueno, ya que... Se la creyó... Esto es físicamente imposible... Ay, frutitas... Creo que ya quedó algo muy claro... ¡Ja, ja, ja! Que ya puedes agregar a otra quintilliza a tu ganado... ¡Qué hermoso estoy agarrando! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Se dice que me trabó la 1.5 miércoles... A ver... Ah, ahí está... Bueno, gente... Está bastante bueno el video... Me revise un poco... Ok... Bueno... Dejaré el suyo original abajo en la descripción... Y bueno... Que más comentar... Bueno... Si quieres que darle la reaccion a... A la cuarto parte... Dale un... Dale un... Dale un me gustear... Puedes compartir el video... Puedes suscribirte a este canal... Pero si no... No le voy a reaccionar igual... Todo día... No tenga ganas... Pero bueno... Ya se me está quedando muy largo el video... A lo mejor lo dejo hasta acá... Y bueno... Si tú es todo ya sabes... Me gustear... Podés compartir video... Puedes suscribirte a este canal... Para más videos con este... Tienes mi canal secundario que a veces sube pagadas ahí, bueno también reciclo en Twitter si quieres seguirme en Twitter También pongo memes o imágenes en Facebook también así que seguirme ahí También tengo Instagram si quieres pasarte por ahí también Y bueno, espero que le vas a ser fan por hoy Y bueno, si te gustó este video dale a un chat por compartirlo y por suscribirte al canal Y bueno, sin nada más que decir Soy José Últime, nos vemos la próxima Adiós, adiós Vaya, vaya, ahora entiendo por qué eres tan listo con tus cabezotas así cualquiera Eh, eh, Nilo Deja de ojearme el bulto Mmm, qué pedazo, profe Imbécil, te crees muy gracioso No, 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 no